... ¡Eh! Con Charlie... Estamos esperando mi hermano... Felicidades de estar acá en Colombia mi hermano. Gracias. Me la diste mucho... Me da un poco de... No, me damos en fruta. La estamos liando... El tráfico, el tráfico, el tráfico... ¡El tráfico! Dale... ¡No, no! La siguiente vuelta, porfa... La siguiente vuelta... Venga, vale, vale... Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, voy a parar, aquí, aquí, esto. El problema de todo esto es el tráfico, no os taculicéis, que pasen, pasad, que no os taculicen el tráfico, porfa. Un gusto a todos, gracias, vamos, 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 hombre. Un saludo, un saludo, escapados por el mundo, que no tenemos un canal. Te están viendo 8.000 personas ahora mismo ahí. Un saludo, un saludo, escapados por el mundo. Vídeo, Vídeo. ¡Eh! Un saludo, que no te digan, escapados por el mundo. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Un saludo, que no te digan, escapados por el mundo, que no te digan, escapados por el mundo.